Bueno pues muy buenas a todos y como he visto en el título bienvenidos a este nuevo vídeo En este caso vamos a hablar de la película García y García Os voy a dar mi opinión, mi crítica, mi review Muy simple, sin spoiler, no me ha comentado nada Aunque es una película que mucha gente dirá Oye Sergio, ¿cómo es que la traes al canal? ¿Sabéis que nos traigo comedias españolas? Comedias en general, bueno, antes de ayer subí una Pero en general no suelo traer poquísimas, poquísimas, poquísimas Y resulta que mi padre al ser muy fan, ¿no? De, pues, mítico a nivel nacional Actores como los que voy a comentar ahora Son muy míticos, son estrellanos de este país, por decirlo así En cuanto a comedia No se la quería perder, ¿vale? Resulta que pues tenía ese hueco que mi padre me dijo Oye Sergio, quiero ir al cine, ¿no? ¿Sabes que yo pues soy un friki, básicamente? Y les comenté las películas que había Y les dije, yo voy a ver contigo papá, la que quiera Y me dijo, pues vio quien salía en esa Y dijo, mira, yo quiero ir a desconectar un ratito con ellos dos, ¿no? Y por eso estamos aquí hablando de García y García Sí, le quiero dedicar el vídeo, le iba a dejar pasar Le digo, bueno, ya que es un estreno de este año de cartelera Voy a traer un comentario para la gente que quizás le interese, ¿no? O la gente que quizás se me pregunte ¿Serio? ¿Merece la pena? ¿Muy mala? ¿No la quiero ver? Pero bueno, no voy a extenderme mucho A ver, García y García nos cuenta la historia Primero, lo digo rápido La película está dirigida por Ana Murugarren Murugarren, ¿vale? Que para mí es una directora desconocida Pero no trajo películas como La Higuera de los Bastardos Tres Mentiras o El Precio de la Libertad ¿Vale? La tengo aquí, creo que son tres películas suyas La Higuera de los Bastardos Que es la de 2017, hace unos añitos No sé si la he visto porque estoy Vamos, está acá rejal de ahí Me suena, pero bueno Pero vamos, directora, vamos a decir Muy poco conocida, ¿no? A nivel general, poquísimo O casi ni conocida Que nos trae esta comedia, ¿no? En la que ha llamado a los actores que voy a comentar Que son, José Mota, ¿vale? Bueno, actores, pero es que son más cómicos Que a eso es a lo que voy a extenderme en este vídeo Ahora lo explicaré José Mota, cómico y actor, yo diría, famosísimo De las caras más conocidas de este país Y junto a, podría que también uno de los mayores conocidos Pepe Villuela, ¿no? Nuestro querido Pepe Villuela Que yo le tengo un cariño especial por la serie AIDA Donde muchos españoles se acordarán, ¿no? En este vídeo La serie AIDA, maravillosa Donde estaba él interpretando a ese Chema, ¿no? Pepe Villuela Y le tengo un cierto cariño También he visto muchísimas películas de Pepe Villuela, ¿no? Me habréis visto, yo qué sé Entre 12-15 películas de él Me refiero a la tele, lo típico De José Mota también he visto muchísimos programas Yo sí me considero fan de ellos dos, ¿no? O sea, me hacen gracia Me parecen buenos cómicos Que ahí es lo que voy Porque esto es una película Y aquí, pues, hace un papel No, los dos son actores, se supone Que no están tan mal, pero me entendéis A lo que voy La película García y García Cuenta como José Mota Que su personaje es Javier García Y Pepe Villuela También su personaje es Javier García Lo llaman a los dos para trabajar En la empresa En una aerolínea de estas de low cost, ¿no? Pero a los personajes de José Mota Lo quieren para Para una... Es un consult flighting, de hecho, ¿vale? Una persona con dinero Que él, pues... Lo llaman para hacer ¿Cómo era? Rutas de aerolíneas, ¿no? Estudiar el mercado Todo esto un poco más trabajado Un poco más... ¿Cómo decirlo? De más importancia en la empresa de línea ¿Me entendéis? Pero... Luego Llaman al personaje de Pepe Villuela Para arreglar el motor del avión Porque es mecánico No sé si es el motor Es el panel de... El panel de encendido De todo esto, ¿no? De la cabina del avión Y lo tienen que llamar Para arreglar ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa Al... Al llegar ellos al aeropuerto A la ciudad Lo confunden Debido a su nombre Javier García, ¿no? O sea, es que es una pamplina Es que la peli es una tontería, ¿no? Pero por eso está Para... Para que... Para que te rías con ellos dos Eh... Entonces los confunden el nombre Y la película resulta ser Una... Consecuencia de chistes, ¿no? Y resulta ser Una serie de situaciones Cómicas Estúpidas Totales Hasta que finalmente Todo se... Llega al desenlace Y se resuelva Eh... La película Yo voy a ser sincero, ¿vale? La película se pasa volando La película creo que son Ochenta y pico Noventa y... Una horita y media, ¿vale? De minutos En las que José Mota Y Pepe Villuela Lo tengo que decir Están fantásticos O sea, es que lo digo tal cual O sea, su papel Le han dicho esta Ana Murugarran, ¿no? La directora ha dicho Oye, estos son vuestros dos papeles Sois cómicos E interpretadlos como podáis Y ellos dos Que ya tienen una carrera Ya han salido más películas No hay más series Pero son más cómicos Que actores, ¿me entendéis? ¿No? Por el tema De la... Sí, de los dotes interpretativos Por decirlo así Pero claro Cuando le das dos papeles A dos personas, ¿no? A dos cómicos Dos papeles así No pueden ser otros dos que ellos Y entonces la película Yo lo soy sincero La película no había nadie En el cine Yo estaba solo Absolutamente solo Con mi padre en la sala Riéndome Riéndome a carcajadas La verdad No digo que la película Sea para reírse Pero como a nosotros dos Nos hace mucha gracia Y le tenemos mucho cariño A estos dos personajes Pues... A estos dos cómicos Pues lo que... Es lo que obviamente Nos hemos llevado un buen recuerdo Hablando cinematográficamente De la película Yo la película No la recomendaría, ¿vale? O sea Si la película Soy muy fan de cine, ¿no? O la película Este vídeo lo estáis viendo Me estáis escuchando Ahora mismo Personas De verdad os gusta el cine Os gusta la complejidad Y os gusta eso No la recomiendo O sea, no vayáis a ver García García Cartelera Si tenéis otro tipo de película No más adaptada a vosotros Ahora Obviamente Yo en todos los vídeos Saco algo positivo, ¿no? Intento sacar algo positivo ¿Y cuál es lo positivo? Creo que muchos lo imaginaréis Y ya lo comenté por Twitter Si queréis desconectar Absolutamente Y reíros con José Mota y Pepe Illoela Repito Repito Si queréis desconectar Y reíros absolutamente Solo con José Mota y Pepe Illoela Como si estuvierais viendo Un programa De televisión Uno de esos Sketches, ¿no? Del programa de José Mota Oye Ir adelante Y Y pagar la entrada Y echaros una risa ¿Vale? Lo que puedo comentar Pero como digo Volvemos antes Si buscáis una buena película Bien trabajada Y todo esto No ¿Vale? No No La película es de esta cutrilla Española Vamos Hay que ser honestos La película es muy cutre Muy cutre En algunos sentidos Tienen unos personajes Y unos No unos elementos De hecho de serie B Ya no de serie B Sino de comedias españolas Es como un mini género inventado ¿No? Esas comedias españolas Uy que ha posado muy malas Algunas Pero Pero claro Que al tener estas dos caras Pues te levantan la historia Y haces que te entretengan ¿No? O sea Viendo las tonterías Y lo que le están pasando a ellos dos Pero Claro Es como un Un sketch de José Mota No sé Obviamente no voy a comentar nada Sin spoiler La peli ni lo merece No, no es pa' amplinar Pero Como digo Yo dejo este vídeo aquí Y no dejo este recuerdo Si alguien se anima a verla Pues oye Ahí la tiene ¿No? En cartelera Y Y nada Y quedo con el recuerdo De la risa La risa Perdón La risa Que me he echado con mi padre En el cine Que hace tiempo que no iba con él ¿No? A ver una película Pero Pero muy bien Muy bien Muy bien De verdad Muy bien Muy bien O sea En el sentido Me refiero en el sentido risa No en el sentido Oye salí contento La película Le voy a dar un 4 ¿Vale? Le voy a dar un nota un 4 Obviamente no puedo aprobarla Yo Como amante del cine Soy sincero con vosotros Con mis suscriptores La gente que me apoya No puedo aprobarla Entonces le voy a dar Un 4 a esta película Sin más dilación chicos Si la habéis visto de casualidad No Si os gusta José Mota Me gustaría que me comentara Oye Que me diga Sergio Pues a mi José Mota Oye mira Crecí con Pepe Villuela No crecí con tal programa No sé Me gustaría que me dejarais Que me dejarais eso Perdón Si sois como yo ¿No? Si sois de España Y sois fans De estos Grandes cómicos Españoles Sin más dilación chicos Como digo Dejadme los comentarios Lo que queráis ponerme Como siempre Ved muchísimos cines Y aprovechando Que aunque tengáis Esta no queráis verla Hay muchas en cartelera Y a ver una película Al cine En serio Y esta semana aprovechad Que hay bastantes Bastantes películas Malas o peores O malas Pero hay bastantes Y me he dado cuenta yo Que hay más de 2 O más de 3 O más de 4 Importantes Pero bueno En fin Todo es cine Y todo se puede llegar A disfrutar en su mayoría Ya me entendéis No me lío más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo chicos Nos vemos en el próximo Venga Adiós